muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy nos encontramos con este nuevo contenido con nuevas polémicas como ya habrán visto hemos retomado con el canal haciendo otras cositas por supuesto ya Bless Unleash definitivamente ha muerto para los desarrolladores, para el propio juego y también para el canal así que quede claro eso el contenido que había incluso de Bless Unleash está en privado o sea que ya pueden olvidarse de él pero bueno vamos a continuar el canal por supuesto tuve un parate, tuve un momento de parate para replantear un poquito cómo seguir y tal pero bueno la verdad que tengo muchas ganas de traer contenido de opinión sobre videojuegos sobre todo porque a veces uno se mete en las redes sociales y ve mucha gente que opina realmente con un desconocimiento absoluto sobre lo que son videojuegos gente que se nota que no sabe mucho del tema o que no le interesa o que hace muy poco que está metido y a mí me pone muy nervioso la verdad me pone muy nervioso tener que ver que se hable tanta pelotudez y tanta estupidez junta realmente pero bueno también entiendo que ya sea en Twitter, en Facebook y bueno mismo en YouTube los canales que se crean son justamente espacios personales donde cada uno da sus opiniones y después cada quien estará a favor o no de su opinión y cada quien por supuesto puede seguir o no a esos creadores siempre y cuando concuerden con la opinión que uno tiene o al menos en su mayoría por supuesto no vas a estar 100% de acuerdo pero al menos en la mayoría entonces yo no quería meterme mucho en estos videos de opinión justamente por no tener que lidiar con gente que es muy estúpida en las redes sociales que comenta idioteses a mí me hace calentar mucho a veces ver comentarios pero bueno, tomándomelo con filosofía dije a ver, ¿por qué no voy a poder dar mi opinión sobre las cosas en mi puto canal? ¿y por qué tengo que ser un bienquedista? que tanto detesto como otros canales que con tal de dar opiniones neutrales entre comillas para no perder seguidores al final no se la terminan jugando nunca no terminan dando opiniones sinceras y creo que, no sé me parece que este puede ser un espacio que me interesaría empezar a tener de opiniones sinceras y al que le gusta bien y al que no, que se joda así que con esa filosofía vamos a empezar con el tema de hoy que tiene un poquito que ver con esta polémica que se armó en relación a la nota a Elden Ring pero no tanto por la nota del juego sino también por cómo han salido a llorar desarrolladoras desarrolladores de otras compañías por la nota que le han dado a Elden Ring o sea, como en plan, bueno ¿por qué a mi juego no le dieron esa o más nota? considerando que se lo merecían y bueno, desarrolladoras tanto de Ubisoft como, bueno, Guerrilla de los de Horizon Forbidden West han salido a tuitear o sea, públicamente quejándose de eso incluso criticando al juego criticando muy abiertamente lo que es el diseño de la interfaz usuario el diseño de las misiones el diseño del mapa o sea, sí, pero muy abiertamente y la verdad que hay que ser muy hijo de puta para hacer eso así que, nada sin más dilación vamos a arrancar con este tema después de esta pequeña introducción y vamos a hablar un poquito a ver voy a dar mi opinión al respecto y a ver si ustedes la comparten por supuesto vamos allá bueno, en principio creo que todo esto tiene que ver y en parte la culpa la tienen esta histeria colectiva en la que estamos viviendo desde hace algunos años en la cual en las redes sociales hay que polarizar todo como sea como sea tenemos que polarizarnos existe el conflicto ahora mismo que es muy actual entre Rusia y Ucrania entonces, bueno tienen que estar los que ponen la banderita de Ucrania como diciendo mirá, mirá como me polarizo mirá que soy de este club de fútbol mirá como uso la banderita como si en realidad les chupo un huevo lo que pasa pero ellos tienen que demostrar que apoyan y que se ponen la banderita lo mismo pasa con otras banderas como bien sabemos tenemos una cuestión muy fuerte y de mucha polarización cada vez más relacionada a muchas cuestiones de género a un montón de cosas que ahí también está la banderita como bueno en plan yo soy de la banderita multicolor entonces yo me pongo la banderita para desde un primer momento estar plantando postura de que yo formo parte de este equipo entonces no me vengas a tocar las pelotas porque yo soy de este equipo ¿no? esa postura de polarización constante que lo único que trae en definitiva es cada vez más contraste y cada vez más discusiones una brecha cada vez más grande entre los que piensan distinto y menos acercamiento y menos posibilidad de debate y menos posibilidad de enriquecerse mutuamente ¿no? con el intercambio de ideas siempre y cuando obviamente sean opiniones justificadas que sean opiniones que tengan un sustento y que no sean simplemente una opinión porque se me sale de los huevos ¿no? eso también eso también tiene que quedar claro a raíz de todo esto los videojuegos no están exentos de toda esta polarización y de toda esta mierda que estamos viviendo y es la mal llamada guerra de consolas que bueno este término en realidad lo acuña desde el lanzamiento de Playstation 4 la propia Sony sus propios directivos empiezan a hablar de guerra de consolas en el lanzamiento de la consola o sea que fueron los que podríamos decir que acuñaron el término y comenzaron formalmente a conformar esta comunidad tan hermosa que tenemos que nada que está lleno de gente que realmente está mal de la cabeza la mayoría de los casos está muy mal de la cabeza en relación a eso bueno tenemos gente que con tal de defender a su compañía favorita va a inventarse cualquier estupidez va a sacar cualquier argumento absurdo por más que se esté contradiciendo constantemente o por más que esté cambiando el discurso de una semana o incluso de un día para el otro con tal de tener razón con tal de defender a su compañía de los amores o sea que en realidad le está haciendo un mal porque si vos estás defendiendo algo que no es correcto o estás defendiendo algo que no te está brindando un producto a la altura de lo que vos esperabas pero igual lo estás defendiendo le estás haciendo un mal a la compañía o sea porque como consumidor vos no estás intentando que esa compañía a vos te brinde algo mejor sino que te estás simplemente conformando y eso es lo que lo que pasa con muchas comunidades en algunos casos mucha gente cree que esto pasa por ejemplo con Nintendo cuando Nintendo saca los remasters de juegos de antaño como por ejemplo ha sucedido recientemente con la trilogía de Mario o cuando que se yo te traen un juego un juego antiguo como podría ser el Zelda Majora's Mask que lo han metido ahora en el servicio online que tienen es el juego de Nintendo 64 tal cual pero bueno lo han traído para su servicio online en el cual se pueden jugar muchos juegos retro bueno mucha gente tal vez esperaría un anuncio o un remake de un juego tan importante como Zelda Majora's Mask bueno te lo traen por suscripción lo tenés que pagar bueno en fin y mucha gente cree en ciertas cosas con razón de que bueno la compañía se aprovecha demasiado de la nostalgia y que con eso está lucrando mucho y que tal vez no se esfuerza tanto en seguir adelante yo creo que si se esfuerza porque de hecho Nintendo todo el tiempo está innovando pero también es cierto que digamos que sobreexplotan demasiado la cuestión de la nostalgia y con bastante sentido también porque tienen de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos y por supuesto que siempre uno quiere tener esas sagas presentes vivitas y coleando por otra parte hay mucha gente que cree que Sony lo está haciendo ahora no por el hecho de de traer sagas de antaño al presente y vivir de eso sino que bueno lo que está vendiendo en realidad son productos que siempre se quedan más o menos dentro de los mismos tropos dentro de de las mismas mecánicas de juegos y desde lo que podríamos decir Uncharted 4 para acá muchas de sus sagas a pesar de ser diferentes utilizan las mismas mecánicas sistemas de juego muy parecidos juegos ultra scripteados muchas cinemáticas es decir que cada 10 minutos que vos estás jugando abrís una puerta sale el script y te sale la cinemática apuesta muchísimo al apartado gráfico o sea que se vea que se vea lindo que te lo vendan porque te entre por los ojos pero después en términos jugables para los que más o menos nos gusta analizar estas cosas y comparar y tal se queda muy por debajo o sea no cumple las expectativas por supuesto que como han apuntado con Playstation 4 y lo han dicho los propios directivos antes del lanzamiento de la consola que querían apuntar a un público casual porque veían un potencial muy grande en ese público Playstation 4 termina vendiendo la cantidad de consolas que vende justamente por esa apuesta que hace también Sony no por nada hay acuerdos con Epic Games y por Fortnite no por nada también ha tenido hasta este momento la publicidad exclusiva de Call of Duty y no por nada hace años que tiene la publicidad por ejemplo en la Champions League es decir ha intentado captar a un público casual que ya tenía con las antiguas Playstation con la piratería y tal y todo eso ha tenido una base de gente casual que le gusta jugar videojuegos pero que no le interesa tampoco gastarse mucho dinero que no está dispuesta a un montón de cosas así que tampoco le interesa informarse simplemente es tener su consola pasarla bien jugarse un partidito de fútbol jugarse un juego de tiros ya está bueno que hizo Sony publicidad constantemente en Champions League y en competencias importantes en Europa de fútbol la publicidad exclusiva de Call of Duty y acuerdos importantes con Epic Games por Fortnite y ahí tiene su gran base de ingresos a raíz de las ventas de Playstation 4 en lo digital es en donde más ingresos se está recibiendo y tiene que ver con las transacciones en su propia tienda la Playstation Store pero también en estos juegos que les mencioné con lo cual claramente apostando a un público casual y a ese público casual le llama muchísimo la atención juegos que se ven como por ejemplo Horizon Forbidden West juegos que se ven como el God of War de 2018 o como va a ser el God of War Ragnarok juegos que se ven como Uncharted 4 que son muy similares son juegos muy guiados son juegos que todo el tiempo te están diciendo lo que tienes que hacer son juegos que tienen dificultad nula son espectáculos audiovisuales pero muy guiados y scripteados totalmente te llevan muy de la mano justamente como le gusta o como le interesaría a un jugador casual que no está mal pero es el rumbo que han tomado y creo que van a seguir por ese camino claramente entonces ¿qué pasa? que esta gente lo que hace este gran público lo que hace es basarse demasiado en lo que es la nota de Metacritic y de hecho la propia Sony incluso ha dicho que para ellos sus propios directivos de hecho creo que si no fue Jim Ryan estoy pegan el palo han dicho que para ellos Metacritic lo es todo es decir que cuando ellos sacan un juego para ellos la nota que tiene Metacritic es importantísimo y por ese motivo también es que tienen muchísimos acuerdos con los principales medios de prensa para que inflen un poquito las notas de sus propios juegos no es casual que constantemente en los principales portales de noticias de videojuegos haya noticias patrocinadas por Sony ¿eso qué significa? que Sony está poniendo plata en esos portales no es que aparece patrocinado porque sí aparece porque pone plata en los portales y los portales en agradecimiento lo que hacen es inflar las notas más de lo que deberían de un montón de juegos como ha pasado el año pasado con juegos como Returnal que tiene una nota infladísima con juegos como el propio Ratchet & Clank así que el año pasado fue uno de los peores años de Sony sacó tres juegos nada más y han sido con notas superinfladas por la propia prensa entonces ¿qué pasa? Metacritic es un promedio de las notas de los principales portales de prensa y ese promedio es el que aparece y es el que pone nota de prensa y después están las notas de los usuarios pero lo que hacen es calcular un promedio de todos los medios que hayan hecho reviews de esos juegos ¿qué pasa? que cuando quieren discutirte sobre la calidad de un juego lo que te ponen es una fotito con la con la nota de Metacritic ¿sí? y en realidad eso no es no es medida ¿sí? porque Metacritic está totalmente manipulada por las notas que vienen de otros grandes medios de análisis de videojuegos que están recibiendo mucho dinero para que los juegos de ciertas compañías tengan mejor nota con lo cual no digo que sean malos juegos porque pueden ser juegos muy disfrutables y pueden ser buenos juegos pero no implica que sean los mejores o que sean siempre los mejores los de Playstation Sony Playstation y pongo el ejemplo de Sony Playstation porque todo el mundo repite y repite el mismo mantra de que los exclusivos de Sony y se está acabando un poco la mentira de los exclusivos de Sony y se está viendo ahora mismo que pasó con el Horizon Forbidden West y con el lanzamiento del Den Ring y por eso todos los lloros por Twitter de desarrolladores y de usuarios y de tal cuando sale un juego que está bien hecho cuando sale un juego que te da una experiencia de usuario que está por las nubes realmente cuando sale un juego que no tiene discusión no hay maletines y no hay plata y no hay nada que le pueda ganar a eso porque la experiencia de usuario son los jugadores es la gente quien también lo pone en ese lugar no por nada ha tenido las ventas que ha tenido el Den Ring desde que se lanzó iba a seguir vendiendo a lo loco y está enganchando a tanta gente que no era fan o que no era afín al género Souls entonces esto claro genera mucha bronca porque no son otros desarrolladores sino los propios usuarios que dicen ¿cómo puede ser que a mi querido Horizon Forbidden West no le hayan puesto la misma o más notas y mira los gráficos que tiene claro es pensamiento de jugador casual de usuario casual que solo mira una parte mínima de lo que implica un videojuego y además no solo eso sino que es una parte que tampoco es representativa de lo que es el videojuego porque te muestran un modo foto el modo foto está repleto de filtros y no es como se ve el gameplay en realidad entonces tampoco es casualidad que la gran mayoría de los juegos de Sony y Playstation últimamente vengan con modo foto está todo relacionado a la gente le gusta mucho subir fotitos a Twitter para presumir de que sus juegos mira como se ven la gente que no entiende va a decir que maravilla me compro el juego me compro la Playstation no se que la gente que más o menos entendemos lo que estamos hablando sabemos que eso no es representativo y podemos poner una foto de Forza Horizon 5 captura de pantalla sin modo foto y creo que no hay nada más que hablar y una captura de Flight Simulator y una captura de los verdaderos portentos gráficos que tenemos incluso Red Dead Redemption 2 que es un juego que ya salió hace 5 años sigue siendo a día de hoy un portento técnico tremendo podríamos tranquilamente seguirlo comparando con juegos actuales y seguiría ganando Red Dead Redemption 2 entonces ahí tenemos lo que implica cuando algo está bien hecho trasciende y no necesita ni de Metacritic ni de premios GOTY no necesita nada de eso porque es la gente la que prueba el juego es la gente la que lo pone ahí arriba y a la prensa no le queda otra que aceptarlo no por nada Elden Ring ha recibido un 97 de media en Metacritic lo cual significa que todas las reviews que recibió han estado entre un 9 y un 10 es una locura y que toda la prensa o gran parte o los principales medios de prensa biojuegos estén de acuerdo con eso no es casualidad ahí estamos en presencia de un clásico instantáneo le gusta a quien le guste artísticamente por más que gráficamente From Software nunca estuvo a la vanguardia nunca ningún juego de From Software fue vanguardia gráfica pero siempre estuvieron a un nivel altísimo en lo que es diseño de niveles en lo que es diseño de los escenarios en lo que es diseño de los enemigos en lo que es el combate en lo que es artísticamente el juego siempre estuvo a un nivel superlativo y por eso todos sus juegos están bien valorados y por eso hace 15 años que son referentes de la industria y han salido juegos copiando su fórmula ¿sí? han salido juegos copiando la fórmula de Zelda Breath of the Wild han salido juegos copiando la fórmula en su momento de GTA han salido juegos copiando la fórmula de Minecraft han salido juegos que son trascendentes son muy trascendentes y lo que hacen es generar un género en sí mismo de los cuales se ramifican otros juegos que salen intentando copiarlo cuando pasa eso significa que sos muy grande y eso ha pasado con los juegos de From Software y cuando pasa eso significa que sos tan grande como lo fue Zelda Breath of the Wild a tal punto de que este Elden Ring está muy pero muy inspirado en ese juego dicho por el propio Miyazaki es como si dos grandes se dieran la mano ahora no hay ningún juego que yo vea que digan que es tipo The Last of Us no hay ningún juego que diga que es tipo Uncharted no hay ningún juego que diga que es tipo tal ¿por qué? porque no son juegos que innoven en absoluto y no son novedosos en sus mecánicas si le gusta a quien le guste esos juegos están tomando mecánicas que existen y no van más allá son muy conservadores Uncharted es Tomb Raider The Last of Us es una mezcla es una mezcla de todo pero en definitiva a ver estamos hablando de una especie de apocalipsis en donde de infectados o sea no está inventando nada Horizon Forbidden West lo mismo o sea también plataforma como Uncharted o como en su momento fue Assassin's Creed Spider-Man lo mismo Spider-Man es como si te jugaras un Batman Arkham pero en lugar de ser Batman sos Spider-Man digamos ningún juego es realmente rompedor ningún juego se establece como una referencia en la industria y que todo el mundo empieza a hacer juegos a raíz de esa referencia no pasa no pasa entonces bajo ningún concepto pueden ser los mejores juegos ¿por qué son los mejores juegos? porque se repite ese mantra constantemente bueno porque hay un nivel de publicidad y de marketing tan importante que hace que la gente se empiece a creer eso y que al estar la prensa comprada la gente se mete a los principales portales ve las notas de esos juegos y dice ah si son los mejores ve el modo foto las fotitos que se suben y dice ay mira que gráficos que tiene y se lo termina comprando y como es público casual le parece una maravilla porque no tiene con qué comparar porque no conoce al no conocer al no tener con qué comparar te van a mostrar un solete pinchado en un palo y te va a parecer una maravilla ¿sí? Elden Ring lo que está pasando es que rompe con todo eso rompe con la estupidez de estar pendiente de las notas de Elden Ring de Metacritic por más que tenga un 97 o lo que sea podría haber tenido un 80 da igual o sea la gente se lo está disfrutando terriblemente porque es un puto juegazo y ya está y no hay con qué darle le gusta a quien le guste es un juegazo y no hay con qué darle da igual la nota da igual lo que digan los medios da igual lo que estén llorando en Twitter es un juegazo disfrútenlo es multiplataforma no es exclusivo de ninguna consola entonces disfrútenlo simplemente eso esta es como mi reflexión un poco sobre sobre todos estos temas sobre lo que es Metacritic sobre lo que son las notas sobre lo que es los lloros en las redes sociales y sobre lo que es un poco la comunidad de cómo se está manejando últimamente así que nada más espero que lo hayan lo hayan disfrutado bueno a ver qué opinan ustedes me lo dejan en la caja de comentarios por supuesto recuerden que estoy transmitiendo en trovo en trovo con v así que les dejo el link en la descripción y en un comentario fijado como para que también me sigan en trovo ahí me hacen el aguante por supuesto los que tengan ganas de verme en directo estoy transmitiendo prácticamente todos los días así que los espero ahí también y vamos a seguir con estos videos de opinión y de polémica así que nada más espero también sus comentarios al respecto a ver qué opinan de todo esto a ver si les interesa si no toda esta mierda todo esto que pasa o si simplemente se dedican a jugar que en realidad está buenísimo que hagan eso y no mucho más así que nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal recuerden trovo me siguen para verme en directo muchísimas gracias chicos a todos chau chau